... Al menos 25 personas murieron y unas 500 fueron heridas hoy por disparos del ejército israelí que salió a reprimir con fuerza la salida en masa de palestinos que protestan contra el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén. Según el Ministerio de Salud de Gaza, uno de los asesinados es Az Adin Amazak, un niño de 12 años. En tanto, 512 heridos fueron derivados a centros asistenciales por diversas causas, entre ellas munición real, balas de goma e inhalación de gases lacrimógenos. La policía de Israel prepara la mudanza de la embajada a Jerusalén con miles de policías que blindan la ciudad antes de la ceremonia que se realizará a las 16 horas local, 11 de Argentina, en el consulado estadounidense en el barrio de Arnona, en Jerusalén, que se convertirá oficialmente en la embajada. El paraíso del ejército Gracias.